Soy Valentina Rivas y hoy te traigo algunos datos que quizás no sepas de Enjin Akyurek. Es un actor turco que está causando conmoción en el mundo gracias a su atractiva e intensa actuación en las pantallas con personajes que estoy segura a muchas nos encantan. Enjin Akyurek se inició en la fama gracias a un programa de talentos llamado Estrellas de Turquía en 2004. Sin embargo, fue en 2012 que tuvo su gran salto a la fama por su participación como Kerim en la serie de televisión Que Culpa tiene Fatma Gul. Pero además de ser un ferviente y famoso actor, Enjin estudió lenguas e historia en la Universidad de Ankara y dedica su tiempo también a la literatura, donde incluso tiene un libro llamado Silencio, que es una recopilación de cuentos de su autoría. En su país lo consideran un verdadero embajador de la cultura turca por su trascendencia en el mundo. Cuando preguntan sobre su vida sentimental, dice que el amor de su vida es su madre. Para él, el amor y la familia es primordial, inclusive es con su hermano con quien vivía en Estambul. En cuanto al amor, se encuentra soltero, pero dice que prefiere dar el paso para marcar una relación y busca una pareja sincera que crea al igual que él en el amor. No tiene cuenta en redes sociales y lejos de las cámaras, también invierte su tiempo en eventos humanitarios y concientización de temas como la igualdad de educación para cualquier género y la violencia contra la mujer. Y como un plus para su público latino, dice que le gusta el español y piensa que es un idioma muy seductor. No olvides compartirlo con todos los que quieras para saber qué piensan sobre este hombre de ensueño fuera de la pantalla y las cámaras. Soy Valentina Rivas y esto es Génesis TV 360 Televisión a un clic.